Para todas y todas las personas que se encuentran con nosotros en estos momentos, viéndonos a través de michelacoc.com, pues hemos realizado la transmisión para todos nuestros amigos que se encuentran fuera de nuestro país y por supuesto, mil gracias por seguirnos. Acá tenemos a la reina indígena Rumea Lajau 2012-2013, la señorita Yolanda Choc. Muy buenas noches, ¿cómo te sientes de haber recibido esta corona que tú vas a estar portando en 365 días? Pues me siento muy feliz y lo haré con muchísimo empeño, ya que es un cargo que influye mucho en mis aspiraciones personales, pero todo por el bien común de todo el municipio haré lo mejor y realizaré proyectos que beneficien a la juventud. La transmisión, pues me imagino que por ahí te están esperando para felicitarte también, ¿verdad? Solo unas palabras para todas las personas, unas palabras para que los motives a mí, a que ellos puedan seguir participando en estas actividades. Pues, pues gracias por estar viendo, ¿verdad? A través o sintonizándonos a través del Michenacoc, internet, ya que nuestra cultura es una cultura milenaria, que nuestros abuelos nos dejaron, entonces es algo que tenemos que estar inculcándonos los unos a los otros para que no muera, porque hoy en día ya está muriendo nuestra cultura y es algo que nos enriquece bastante como personas que somos, entonces necesitamos y queremos recalcar estos valores. Bueno, así que estas han sido las palabras de la señorita Yolanda Choc, quien es la actual reina indígena Rumeala Jau 2012-2013, y así que mil gracias para ustedes que se encuentran ahí viéndonos a través de Michenacoc.com, somos para todos ustedes y estaremos transmitiendo distintas actividades para que usted pueda sintonizarnos en nuestra página de internet. Así que mil gracias, pase una feliz noche, ahí somos Ecosaba Exmicope junto a Michenacoc.com, así que una feliz noche para todos, les desea su cooperativa de ahorros, préstamos seguros, Ecosaba Exmicope. Ecosaba Exmicope.